Les voy a seguir insistiendo que sí arreglen sus diferencias, pero pueden ser después de la una, que es a la hora que salen normalmente de trabajar y que pues hagan su trabajo y luego se reúnan a, ahora sí que a arreglar sus diferencias. ¿Ayer sí lograron salir a trabajar? Ayer salieron a trabajar, un poquito tarde, pero salieron, hoy también salieron a trabajar y tengo entendido que van a regresar un poquito más temprano porque como lo comenté, a las 12 tienen reunión para pues ponerse de acuerdo, los va a atender los jefes del sindicato, los van a atender ahí y pues se van a poner de acuerdo para ver qué sucede. O sea, ustedes conocen que se habían otorgado plazas a familiares de funcionarios de confianza. Es que mira... Es el señalamiento que hacen los trabajadores. Hay una pequeña corrección, no son plazas a familiares de funcionarios de confianza, no. Son plazas a familiares de coordinadores del área operativa, pero que son de base, ¿sí? En esa área operativa todos son de base, excepto el jefe de departamento, es de confianza. El jefe de departamento pues no está metiendo a ninguna persona. Son ellos mismos que por ahí parece ser que se brincaron el orden y esa es la inconformidad entre los mismos trabajadores. Entonces, no hay entrega de bases de familias de personal de confianza, mucho menos de la dirección, de la subdirección y las ejecuturas de departamento. Son coordinadores también que son del sindicato. ¿Le va a descontar el día de no trabajado? Pues mira, eso ya no me toca a mí. De hecho, sí lo trabajaron. No lo trabajaron al 100%, pero eso ya tendría que ver oficialidad mayor y que definiera esa situación. ¿Hoy seguía el paro o no? ¿Ya se solucionaron? Se fueron a trabajar el día de hoy, pero no hay solución todavía, pero tienen una reunión más tarde donde van a arreglar sus diferencias y espero que todo quede arreglado para el beneficio de todos. No dicen una comisión, sino van a estar todos. Es todo el personal de operativo. ¿Son como unos 80? Son como 100. En la dirección hay personal operativo de mantenimiento de habilidades y el personal técnico para la ejecución de obras. Ese no tiene ningún problema. Es esta área la que está teniendo diferencias. Gracias.